¡Gracias! Rina, si no estoy errado, en la conferencia anual de UCLADINO de este año, presentaste una darcha en Junto con nuestra Rachel, con Rachel Amado, sobre el labor de la traducción de las romanzas de la ratona sabia de Paloma Díaz Más. ¿No? Mismo si en el grupo de edición había más gente, elaborando, y vamos a ver aquí los nombres, tú fuiste en Junto con Rachel, quienes dites atención a los yerros, editates, y después metiste algunas notas de pie. Yo propio laboré en traduciendo una de las romanzas, pero estoy seguro que a la gente que nos está sintiendo le placería sentir un resumé de tu experiencia con la traducción del libro, lo que percurites, lo que parvinites de hacer, y lo que de ahí no mancan de hacer, ¿no? Realizar la publicación de esta labor. ¿Nos puedes contar un poquitico más de esto? Bueno, lo que iba a decir sobre el proyecto que tengo ahora con Rachel Amado-Bornick, realmente en verdad es en el pro de la lengua, así que es un proyecto de traducción de unos romanzas, unas romanzas escritas en castellano por una experta en el romancero español, se llama Paloma Díaz Más, es una persona académica muy, muy conocida, y ella escribió 16 romanzas modernas sobre temas actuales, sobre la inmigración, sobre la inmigración, sobre el multiculturalismo, sobre el medio ambiente, sobre muchos temas, y es para chiquita, para mancebos, y Rachel la entrevistó en un encuentro de Al-Hard, y tuvo la idea de por qué no traducimos estos, estas romanzas al ladino, y esto fue una maravilla de proyecto porque Dalia también estaba en ello, porque para mí fue una maravilla porque pude conocer a estas grandes figuras del ladino que no conocía, conocía antes, como Rachel y Daisy Braverman y Gloria Asher, y nos hicimos muy amigas en este proceso, nos aunamos cada semana por Zoom, un grupo de como de 7 a 11 personas, y editamos las traducciones, cada una hizo una traducción, y otras personas, y luego un grupo más pequeño, más chico, las editó, y los editamos por Zoom, cada semana una romanza, y era loco, porque cada persona tiene, el ladino no es un dialecto, hay muchas versiones del ladino, y muchos diccionarios también del ladino, y yo me ambasí mucho, mucho del ladino en este proceso de traducción, y fue realmente lo que más, me dio más seguridad de poder hablar, y estamos en este, presentamos sobre este proyecto en UC Ladino, en abril, y queremos encontrar, topar la manera de publicar este libro en castellano y en ladino, esto va a ser más difícil, más, ese es el punto, sí, bueno, mashallah, y también, Alejandro, eras uno de los traductores, sí, Vedra, Vedra, esto es, sí, son las, son las romanzas de la ratona sabia, de Paloma Díaz Más, y seguro vamos a meter aquí mismo los nombres de toda la gente que dio ayuda con los tres lados de las romanzas, y esto, yo no sé si, este es un ejemplo de un libro un poco esotérico, porque no hay tantos elevos mansedicos, que se faran 10 en el mundo, no hay, no son muchos, y ahora las editoriales quieren una cosa que les va a dar dinero para, y este es un poco el, el problema. Sí, Ama, en primero vamos a meter, ¿no?, los, los materiales y los libros para los mansedicos, y luego ya van a llegar los mansedicos, ¿no? Eso es lo que quería decir en respuesta a su, a tu, a tu demanda, no es que pensé mucho, Ama, creo que para el Avenir del Adino tenemos, tenemos un buen carácter de esperanza, porque como el proyecto de, 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 de Rachel, Irina, y las, y las otras, muestra, hay una esperanza que, sí, vamos a empezar con, con los libros, y con, con, con la, con las publicaciones, y después vamos a tener más gente. Y creo que no, es, es una esperanza lógica, no, y es bueno tener esperanza, y veo que, eh, desde el COVID especialmente, Ama, también antes había, eh, bastante interés, eh, gracias a la, eh, globalización, eh, por amor de los medios sociales, eh, hay mucho más, eh, eh, conocimiento de, de la lengua, y, eh, sobre todo, entre los, eh, español hablantes, que, entre la gente que ya habla español, eh, también hay interés, y, entre la gente, eh, en el mundo sefaradí hay interés. Ahora, pienso que sí hay un Avenir para el Adino, eh, en el, en el mundo. Eh, de otra parte, creo que no va a ser un, no va a ser un, no va a ser un, un acto de, de preservar el Adino, porque no se va, no se va a preservar Ancina, eh, sin, siendo un, una lengua de, de una comunidad. Eh, una, va a ser una lengua global, eh, con, con su, con su, eh, acento, con su, con su expresión, con su expresión muy diferente. Ahora, vamos a continuar a tener un poco de nostalgie para el Adino, sin, sin ser, eh, eh, sin ser, eh, partidarios de, 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 de lo auténtico, eh, eh, Amar, Amar, va a desaparecer el Adino que conocemos de, 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 de nuestras donas, eh, de nuestra familia. Eh, Amar, vamos a tener, eh, y esto es mi, mi esperanza, que vamos a tener un Adino, Amar, va a ser muy diferente. Y, 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 y yo, yo estoy de acuerdo, eh, Amar, pienso que también es muy importante ahora que enregistremos a todos los, eh, eh, edados que sí, todavía, ah, ainda hablan el Ladino, Ladino, el Ladino que, eh, sentimos de las nonas, enregistrar todo lo que se pueda. Sí, porque ainda hay gente, eh, que habla, eh, Ladino en, en, en el, en la manera que, eh, que, eh, que no, no se globalizó, eh, en una manera, eh, que viene de la familia y no de la educación o de la globalización. Eh, esto es muy importante, esto, esto, muy de acuerdo con, con ti. Eh, Amar no es decir, decir que, eh, no vamos a tener otras versiones. Yo pienso que, pienso también que, eh, tal vez, eh, si, eh, podemos empezar un proyecto donde los, eh, los nietos y bisnietos de la generación que ainda hablaba, eh, el Ladino en familia, eh, para hacer más, más cola y que ellos enregistren a sus propias familias, a sus propias familias. Hacer de una manera, eh, 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 dirigido por, eh, académicos, ma, eh, 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 hacer más cola y, eh, este proceso que se puede hacer en familia. Es una idea. No, sí, es una muy buena idea, no, no, no solo los académicos enregistrando, no, o vosotros en Latino 21 enregistrando a todos los aedados que dainda hablan la lengua, ama, ama esto mismo, ¿no? Los nietos y las nietas, dainda tienen una, una labor que, que hacer en enregistrando a sus, a sus babás y a sus donos, eh, no sé. Estoy pensando que, por ejemplo, eh, en Estados Unidos, eh, eh, después de, eh, eh, había un proyecto muy, muy grande sobre los veteranos de distintas, diferentes guerras y que, eh, se pusieron, eh, se metieron en el internet, eh, maneras de, eh, demandas, cómo hacerlo, eh, cómo cuadrarlo y dónde, eh, enviarlo. Entonces, eh, para, eh, empezar a, a colectar, recolectar, eh, este tipo de, de material, de, de, son tesoros, son tesoros, sí. Bueno, tenemos bienestar de, de todos, de los académicos, de las familias, eh, de, de todos. Sí, sí, ama, esto que, esto que dices, Dalia, es verdad, el, el, el latino del avenir, seguro es un, es el, es un latino desvelopado, ¿no? Y, y esto es una, una señal de una, de una lengua viva, ¿no? Si se desvelopa, es que dainda está, dainda está viva, dainda la gente está hablando y está trocando viervos en cena que es, ya. Inshallah. Inshallah. Bueno, entonces, ah, queridas Rina, Dalia, eh, fue un grande cabot el Favlar con vosotros, ah, merci mucho, seguro vos reengracio de, por vuestra generosidad, partageando con vosotros vuestro tiempo, y, y bueno, mismo a toda la gente que nos está viendo ahora, sanos y saludosos que estés todos y todas, y esperamos que vuestra visita tenga muchas, y muy hermosas hermanas. Al vermos, al vermos, al vermos, al vermos, merci mucho, Alejandro, merci mucho por, por tu labor. Un puntico, un puntico, no, no vos, no vos quites, solo metí, solo metí, solo metí para escapar la entrevista, ama. Ah, ok, ok, no, no, yo quería reengraciarte por, eh, por tu labor, porque hace, ahora hace años que estás laborando en esto, y que estás con Carlos, eh, laborando en esto, y estas entrevistas les plazan mucho a la gente, y están cortos, y no, bueno, más o, más o manco cortos, y no, 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 no troca de personalidad. Lo que tienes que hacer es, en la cocina, cuando están haciendo borejitas o cualquier otra cosa, tener el teléfono enregistrando en tu post, en tu... Sí, sí. Así, hacerlo así. Sí, en mi altiquera. Sí, una vez lo hice y había mucho que censurar. Amar es la faula natural, ¿no? La faula natural. Sí, talía, tienes que duchar. Sí. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, fue un placer. Gracias. 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 Gracias.